¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paco Gémez ya llega con las palmas de la Liga Española. Pues cada vez más retos más grandes el señor Gémez. Primero fue el Rayo Vallecano, se fue a la división de ascenso. Después con el granada de Paco Memo Ochoa, que también lo dejó hecho pedazos. Y ahora las palmas, un equipo que yo creo que va a regresar también a la segunda división. Y ahí nos siguen contratando. Es un hombre de retos. Y que no debería derivar una sentencia entre 8 y 20 años de prisión. Además, este tipo desagradable, que no merece la mínima consideración, por supuesto es investigado por la justicia paraguaya. Por otro delito sexual contra una niña y la nación guaraní reclama su captura internacional. Mano dura contra este tipo. Vamos con la Copa MX, porque esta noche conoceremos al campeón del torneo de apertura 2017 en la Sultana del Norte, en el BBVA. Monterrey y Pachuca se verán las caras a partir de las 21 horas. Si bien ninguno de estos dos rescataría el año futbolístico, Rayados buscará evitar caer más bajo luego de perder la final ante Tigres. Y Pachuca cerrará un año productivo tras conseguir el tercer lugar del Mundial de Clubes. En las últimas ocho finales coperas, el local se ha alzado con el título en siete ocasiones. Los Tuzos no han podido vencer a los regios. Malas noticias en sus últimos cuatro enfrentamientos. De que Tigres y Monterrey han sido los mejores equipos de los últimos tres, cuatro años. Y nosotros, precisamente, hemos ganado una final a Tigres y una final a Monterrey. Eso habla de la capacidad que ha tenido el grupo para competir. Y seguimos hablando de fútbol. La Legión Azteca tenemos un integrante menos en Anoeta. En la jornada número 17 de la Liga Española, Carlos Vela salió de la banca para tener una despedida de ensueño en la victoria de la Real Sociedad sobre el Sevilla. Tres goles por uno. El bombardero entró de cambio 78 y 12 minutos después. Ya en el tiempo cumplido anotó su gol número 72 con los Tzuri Urdin para poner cifras definitivas y punto final a la trayectoria con el once de San Sebastián con el que jugó a lo largo de seis temporadas. Salió redondo. Creo que ni en mis sueños hubiera terminado mejor la cosa. Y muy contento por ver que la gente te quiere tanto como tú a ellos. Emocionado, muchos sentimientos sí que tengo. Creo que al final son muchos años. Continúa la novela del defensor de Chivas Osvaldo Alaniz y todo el fútbol mexicano se ha volcado para cobijarlo desde la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales hasta Cuauhtémoc Blanco, el flamante candidato que quiere buscar la gobernatura del estado de Morelos. Otra cara de la moneda aparece el propietario de Chivas, Jorge Vergara, quien asegura que la asociación antecitada ni lo ha buscado para conocer su postura ni tiene argumentos válidos y suficientes para defender al jugador. Vergara reveló que Alaniz recibió una oferta de gallos blancos con incremento del 30% de lo que está percibiendo en el rebaño, pero rechazó por ser equipo chico y anticipó que se le pagaran los seis meses restantes de su contrato. Si es que Alaniz no quiere jugar, continuará esta novela. Vámonos con la NBA. Viajamos hasta la duela porque tuvimos un buen partido en el salvaje oeste. Vámonos al Toyota Center de Houston. El equipo de los Rockets, que quiere ser el mejor equipo no solamente del oeste, sino de la NBA, recibió a los Lakers de Los Ángeles con 14 victorias de forma consecutiva, pero le iban a pasar mal Brandon Ingram, la colada sobre Nene. Y él ahí para conseguir los puntos después, James Harden, el contragolpe, la asistencia de faltas, hacía por la espalda de Austin, nada más ahí conectando con Tariq Black, que la clavaba a James Harden, que tuvo 51 puntos en la noche, no fueron suficientes. Se duerme Tariq Black, el robo de Corey Brewer a dos manos, la conseguía también, la clavaba. Y ahora nuevamente la barba más poderosa de la liga, James Harden, con una serie de fintas amagas sobre Julius Randle con el alley-up y después Joe Harden rebota el contragolpe, se sube la locomotora y la asistencia para Alonso Ball, la dejadita para conseguir también los puntos, 122 a 116, ganaron los laguneros a los Rockets de Houston y se rompe la racha de 14 victorias consecutivas. Vámonos con más participación de los equipos de la NBA en partidos que se desarrollaron anoche. Boston la vio verdaderamente en serio terrible en casa en contra de Miami, no pudo conseguir la victoria. Golden State 97-84 llega a 10 victorias consecutivas y Chicago 7 triunfos al hilo, 112-94 sobre Orlando. Charlotte en casa no pudo contra los Raptors de Toronto, derrota 129-111, Indiana 105-95, vence Atlanta, Oklahoma, también victoria. Ya por fin tienen récord ganador, San Antonio también consigue el triunfo y Los Ángeles Clippers 108-95 sobre los soles de Phoenix. Y por último vamos a ver lo que sucedió anoche en la Liga Mexicana del Pacífico, porque los charros llegan a 30 victorias en la temporada. Obregón prácticamente eliminados. Culiacán les pegó 5 por 4, Navajua 5 por 0, Blanquea a Hermosillo y Mexicali. Los actuales campeones 5 por 0 a los Mochis que los dejan fuera también prácticamente de toda posibilidad de avanzar. Mexicali ya está calificado a la postemporada. Enrique, lo que tenemos hasta el momento. El rey de los deportes. Rey de los deportes. Y hay que recordar que el campeón es el que estará yendo a la Serie del Caribe en el mes de febrero. Sí, sí, sí. Que luego no nos va muy bien, pero bueno. Pero pues hay con qué. Hay con qué. Bueno, vamos a ver. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Lalo.